Buenas, saludos. Aquí me encuentro con Valery a mi mano izquierda y Gilda a mi mano derecha en el blog de Judo Boricua. Hola Carlos, muchas gracias por estar aquí primero que nada. Cuéntame un resumen corto de su biografía, de atleta... Pues mira, básicamente, si vamos atrás, mi incursión en el deporte de Judo empezó a los 12 años, tiene 40 ahora. Yo no pregunté edad. Pero bueno, de ahí lo digo. Así que tengo un poco de experiencia en el deporte. Tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico la Olimpiada del 2000 en Sidney. Y por ahí para adelante, muchos torneos, muchas veces que gané, otras que perdí, pero una experiencia única como lo que hace el deporte, ¿no? A acrecentar o incrementar el conocimiento del ser humano. Pues básicamente esa es la parte deportiva. Pero ahora, como ya adulto y retirado del deporte, pertenezco y soy presidente actual de la Asociación de Atleta de Alto Rendimiento y pertenezco también a la Comisión de Atleta de la ODEPA. ¿Qué es la ODEPA? Por lo que lo saben. Claro. La ODEPA es la Organización Deportiva Panamericana. Es la que se encarga de hacer los Juegos Panamericanos en el continente. Y ahí encierra a todos los puntos olímpicos desde Canadá hasta la Patagonia, Argentina, Chile. Quería preguntarte de algo muy importante que pasó en esta semana, que ahora los atletas tendrán voz y voto en el comité ejecutivo del comité olímpico. Pero explícanos eso y por qué es tan importante para la historia de los atletas ahora en Puerto Rico. Yo le llamo a eso un triunfo mayúsculo. ¿Por qué? Sí, porque mira, para que tengas idea, Samarach fue presidente del comité olímpico internacional, era español, y en el año 81 él le integra o intenta que los comités olímpicos internacionales integren a un representante atleta dentro de la Asamblea y dentro de la Junta. En el 87, competidoras de judo como Elisa Boscarino, también estaba la profesora Rosalito Maltini, que era de vela, se reunieron en la Olimpíada de los Juegos Panamericanos, si no me equivoco, del 87. Eso era Indiarápolis. Allí, una mesa redonda entre ellos, en el comedor, decidieron organizar una esta administración que se llama ahora Asociación de Atletas. Desde el 87, en el 92 se inscriben en el Departamento de Estado, y no fue hasta el 96, con la presidencia de Héctor Caldona, que lo logran, que logra hacer que un representante atleta esté en la mesa de delegado, que no es otra cosa que está en la Asamblea. Pero no es un espacio en la Junta. Y no fue hasta el 2018, muchos años después. Pero eso es un cambio. Un cambio drástico. ¿No es que el atleta conoce todas las debilidades, todas las cosas que hay que mejorar? Claro. Yo creo que, como dice en la Agenda 2020, Tomak Bak dice que el atleta, el atleta es el corazón del movimiento olímpico. Entonces, tener una organización que son para los atletas, sin contar con los atletas, es como vender tus carros sin motores. ¿Y en qué sentido beneficia tener un atleta con dos y votos ahí en la mesa de delegado? Pues, básicamente, esto es una simbiosis, ¿no? Aquí, cuando van a tomar una decisión, pues, cuentan también con el conocimiento y el apoyo del atleta. ¿Está bien? También, saber la información de primera mano es importante. Es una persona que la información que salga o lo que se va a hacer, ese representante consulte también a los demás elementos para ver si esa medida va a ser buena, mala, regular, qué opinión le tiene, y todas esas cositas que se pueden dar en una mesa de una junta. ¿Y quién estará ocupando esos auxilios? Pues, mira, ahora mismo no tenemos nombre, no tenemos nombre porque se tiene que hacer un proceso de votación que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, estamos intentando que se pueda dar en Barranquilla. ¿Y por qué en Barranquilla? Porque es el juego, son los, el torneo, el juego, donde más puertorriqueños participan. Así que es importante que se sepa eso, ¿no? Que si se logra hacer en Barranquilla, pues, ahí sacamos la nueva junta de esta comisión, lo que es la Asociación de Atletas, y ellos pueden escoger quién va a ser el agraciado que va a estar en ese ámbito. Pregunta, ¿cómo sería el proceso? ¿Dejarían saber para qué tiempo dejarían saber el proceso de votación? Pues, mira, eso es un tema que ya yo le he tocado con la Presidenta Salazar y que, de hecho, ella fue la que me dio la idea. Yo la había tenido, ¿no? La había pensado, porque sale en un manual que sale de la Comisión de Atletas, sale como un tips. Oye, pues, pudieran hacer las votaciones en un mundial, en un juego. Y ella sale con una idea, pues, yo, básicamente, la agarro y la apoyo. Y, básicamente, no tenemos fecha ni nada, pero es como un proceso de eleccionario, ¿no? Ustedes tienen que postular los candidatos. No, para que no viese, para tratar de entrevistarlo y estar en el proceso, para tener votos. Sería genial. No solamente eso, sino que no necesariamente los que van a postularse son atletas, o fueron atletas, o van a competir en los Juegos Centroamericanos. A lo mejor una persona que se haya retirado hace poco puede ser candidato, aunque no viaje para los Juegos Centroamericanos, pero está su foto y su perfil para ver si la persona lo identifica y puede votar por él. Porque se postularía antes de los Juegos y se votaría en los Juegos. Esa es la idea. Esa es la idea y yo creo que es una buena idea. Sí, una buena idea porque ahí van a estar la mayoría de los Juegos Centroamericanos. Ahí, verdad. Exacto. Ahí ponemos una urna, ponemos ahí los candidatos en una pizarra, ellos pueden escoger. La urna puede estar en la oficina de misión, puede estar en el área donde ellos descansan. Y hay una persona, yo me gustaría estar, ¿no? Eso está en negociaciones, yo estar allí a orientarme, esto es para la asociación, información de la asociación, puede haber un video, una cosa que se pueda hacer, un pietaje de la asociación, qué pretende hacer, y así, informativo. Muy bueno, está muy bueno. Interesante eso, doctor. Mira, Carlos, hablamos de otro proyecto que tienes por ahí que se llama Proyecto Futuro. Hablamos de ese proyecto de judo que el año pasado, 2017 y 2016 creo que también, han dado mucho de qué hablar, esos jóvenes de residenciales, hablamos un poco de ese proyecto. Mira, esto es un bebé, esto es un bebé que va en crecimiento y claramente se puede imaginar un bebé de dos años, que está, pues, ya camina, aunque con poca dificultad, no tiene todos los elementos, estamos claros de eso, ¿no? Pero, ahora tenemos tres residenciales, tenemos una base que se va a inaugurar próximamente, que es en Barceloneta, y vamos a incluir lo que sería López Nusa en Ponce, y estamos en negociaciones para la Guadalajina en Carolina. Ahí son unos proyectos que se da ayuda, pero estamos incursionando también lo que es la responsabilidad social, que somos muchachitos. ¿Y cómo nace el proyecto Futuro? Pero mira, es bien interesante. Esto es como una idea que surgió, y yo creo que se unieron todos los... El universo conspiró para que se diera, porque me encontré con personas indicadas, ¿no? Yo, básicamente, veo la necesidad de estos residenciales, de estas personas que, básicamente, no están expuestas, no solamente al Deporte de Ayuda, no están expuestas muchas cosas. Y aunque estuviesen expuestas, no se les presenta, ¿no? No se les anima. Pues, yo hice una propuesta a esta privatizadora, se llama Cost Control Company, y de verdad que les doy agradecimiento, porque sin ellos no hubiésemos podido desarrollar este proyecto. Y es una privatizadora del Departamento de la Vivienda, también, que va correlacionada. Y ellos aceptaron la propuesta, aceptaron el reto, y los resultados son los que hemos visto. Hemos tenido ya dos competencias, hemos llevado campeones y sus campeones en varias de ellas. Tenemos a niños que van a ser becados, fueron becados ya en universidades. Tenemos un grupo de papás bien activo en el proceso. Y tenemos tres entrenadores, tres residenciales, y vamos por más. Muy bien, y yo he visto los genes crecer, y han mejorado un montón en cantidad. Lo que sorprende, y la energía y la alegría que están haciendo ellos es lo más importante. Mira, allá ha ido Gadiel, medallista Panamericano. Ha ido María Pérez, medallista Panamericana y Mundial. Ha ido Gandía, medallista olímpico juvenil. Ha ido Luis Martín, abanderado, medallista. Ha ido un sinnúmero de personalidades que son acuerdos del deporte. Luis Rivera Toledo, un agradecimiento grande. El miembro del interés público fue a una de las actividades que fuimos para allá. Y gracias a la identidad de los juegos, es un dato histórico. Cuando Elisa y Rosarito estaban presidiendo, uno de los dos estaban presidiendo la asociación, no querían dejar a los representantes atletas estar dentro de la asamblea, de la mesa de la asamblea. Y él cedió su espacio, siendo miembro del comité olímpico, para que dieran. Así que, él fue, es y seguirá siendo amigo de la asociación de Arleta. Así que, lo digo aquí públicamente, porque el coche no es ese secreto. Mira, y háblame de un torneo que viene por ahí, un circuito. El circuito, la... déjame ver si lo digo bien. Primera Copa Ligorocal, no, Primera Copa Circuito Ligorocal, Proyecto Futuro 2018. Eso es así. Mira, esto nace, ¿sabes por qué? Nace de la necesidad de subir mis niños. ¿Por qué? Porque claramente sabemos que vienen de familias de escasos recursos. Y, aunque nosotros apoyamos y damos 100% apoyo a la federación, porque yo creo que es el alma y es la persona, la personalidad jurídica que domina y es el anclado del deporte del judo en Puerto Rico. Estos nenes todavía no han tenido la oportunidad o han tenido la suerte de contar con el dinero para inscribirse, para pagar las torneos. Y, como son muchos, pues, de verdad que se les hacía bien difícil y se nos hacía a nosotros bien difícil conseguir ese dinero. ¿Qué hicimos nosotros? Pues, como somos más de un club y queremos también invitar a Puerto Afuera, pues, desarrollamos este circuito para que ellos se foguen. También, no solamente que se foguen ellos, estamos desarrollando una plataforma con unos criterios para al final de ese circuito, no solamente el que haya ganado la mayoría, sino el que haya llegado a puntual y el que haya asistido a las prácticas, el que se haya aportado bien con los papás, el que haya mejorado las notas o se haya aportado bien en la escuela. Cuando ellos cumplan todos esos criterios, vamos a gestionar para que pudieran ir a Santo Domingo de Octubre a un torneo internacional. Así que, en ese sentido, esa es nuestra propuesta, se la planteamos ahora ya a la propia privatizadora, se la planteamos a ustedes, se la planteamos al público que nos está viendo para cualquier ayuda también adicional que nos pudieran dar para estos jóvenes, se pudieran dar. Así que estamos integrando ahí la parte educativa, social, deportiva, porque si eres bueno pero no tienes estas cualidades, en verdad no sé hasta dónde vas a llegar. Pero si tienes todas estas cualidades de responsabilidad, de portarte bien, ayuda a la sociedad, esas cositas suman al ser humano. No he entendido que el circuito se va a llevar a cabo en cinco municipios. Tenemos Salinas, tenemos Macao, tenemos Fajardo, tenemos San Juan y cerramos en Barcelona. Eso va súper. Interesante, muy divertido. Y ha invitado a otros clubes que no sean específicamente proyectos futuros. Sí, sí, mira, una vez que nosotros empezamos a no repartir la información, sino que la gente se va enterando porque nos conocen o porque vieron o porque se enteraron, pues nos han llamado y nos han preguntado, mira este torneo, ¿para cuándo es, dónde queremos ir? Pues vamos, el torneo alemán. Es a un costo mínimo. Estamos pensando como de siete, ocho dólares. O sea que el costo va a ser mínimo para que participe más gente y que puedan ir y al finalizar podremos lograr ese anhelado sueño de poder participar en un torneo internacional. Pero digo aclaro que eso del torneo internacional es para nuestro proyecto. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Pero los niños se no se puede hacer. No que venga otro niño afuera. Pero nada, solamente para aclarar. Muy buena aclaración. Muy buena aclaración, ¿no? Sí, sí, sí. Yo iba a ir para allá. Carlos, háblame de la transición de atleta, la transición que sufre uno a atleta. Cuando uno es atleta y después se retira. ¿Cómo es esa transición? Pues yo sé que para muchos atletas eso es bien complicado. Sí, sí. Mira, primeramente te sobra mucho tiempo. Segundo, yo que estuve entrenador muchos años, cuando estás solo, que ya te retiraste, pues antes te manejaban el tiempo a ti. Tienes que estar a tal hora aquí, tienes que estar a 5 allá, tienes que un país de satélite. O sea, te hacen la agenda. Eso para mí fue bien difícil, porque ahora la agenda tenía que hacerlo allá. Me sobra mucho tiempo y no sabía muchas cosas que hacer, pero no sabía cómo organizarlo. Ante eso, no solamente en Puerto Rico sufrimos de eso, ¿no? Esto es a nivel mundial. Por eso es que el Comité Unión Internacional, junto con ADECO Group, desarrolló una plataforma para orientar a estos atletas que van en transición. La transición es desde que tú empiezas alto rendimiento o estás en proceso de aprendizaje, de masificación, alto rendimiento, bla, 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 hasta que llegas a este título, ¿verdad? Muchos atletas conocen esto, desde que iniciaron hasta nuestro rendimiento. Pero la vida más larga ocurre luego que terminas tu rendimiento. Por ejemplo, la gente se retira a los 30 años, por decirte una media, y duraron hasta los 70. O sea, ¿qué vamos a hacer con todos esos años? ¿Entiendes? Entonces, en este proyecto, nosotros un poco vamos orientándolos a, primero, a concientizarse de que eso va a ocurrir, y segundo, ¿cómo tú lo vas a emplear en el futuro? Yo tengo una pregunta que yo siempre me lo he hecho, es del Juve específicamente. ¿Por qué no hay ligas de Juve internacionalmente? Como hay una Liga de Baloncesto, o una Liga de Teniente Meses. Que, por ejemplo, mira Adriana Díaz ahora que va a jugar en la India, yo no puedo tener, que se yo, a María Pérez que vaya a jugar a Europa, vaya a pelear aquí, vaya a pelear allá, y tenga un sueldo, aparte de lo que le pueda dar el concurso, el confetío olímpico, el gobierno de Puerto Rico, o las mercados de sueldo. ¿Por qué el Juve no tiene eso? Mira, suena interesante, yo creo que los hay, hay países que lo tienen, por ejemplo, Melisa, Brasil la llamaba, el club de Brasil, y confetía uno o dos días, le pagaban algo, y se tenía, ¿no? Pero no es como que algo muy común. Exacto, no es algo muy común, se hace, creo que se hace también en varios países, pero no se promociona. Yo creo que también la parte de poca información es lo que nos tiene, o sea, estamos, ¿no? Yo creo que la gente tiene el artefacto más importante de ello, que es el celular, pero no lo utiliza como es, porque ahí tiene todo de información. El mundo lo tiene en sus manos, pero lo tienen que buscar. Sí, hay ligas, hay ligas en Europa, de hecho, hay latinoamericanos que han participado en ella, en Brasil también tiene una buena liga, y lo bueno de la liga es que, bueno, a lo mejor tú no eres el número uno en el país, pero te mantienes participando porque tienes esa liga. Aquí Puerto Rico se pudiera desarrollar. Sí, sí. Yo creo que es una buena idea. Yo estaba hablando con Valerio César sobre la liga, porque me dejaba una buena idea. Mire, yo creo que la Federación Internacional de Judo nos está haciendo unos favores bien grandes, con la cuestión mediática, ahora pues se integra a lo que es CNN, ¿no? Que yo creo que para el Judo es... La cobertura. La cobertura que nos dan es excelente. Nosotros como Puerto Rico, y como cualquier persona que haga Judo, tiene que aprovecharse de esos espacios para saber buscar en barro. Yo creo que es uno de los deportes que mejor cobertura mediática tiene a nivel internacional. Que tú puedes ver las competencias por internet, puedes buscar resultados, puedes ver los parámetros. La organización, sí. Sí, sí. Yo creo que estaba viendo una data, dice que estamos entre los primeros diez o nueve deportes que más seguidores tiene en cuestión de medio. Así que yo creo que estamos muy adelante y nosotros podemos aprovecharnos de eso. Aquí en Puerto Rico, bueno, un poco lo que se debería hacer, no tengo la solución en la mano, ¿no? Pero un poco irnos a ese entorno, ¿no? Aquí esperamos solamente competición, como dijimos anteriormente, competición, competición, competición. Y un poco nos alejamos o descuidamos la parte mediática, la parte social, la parte de integración, la parte de desarrollo, la parte de técnica. O sea, desarrollamos, salimos o dejamos a un lado esta parte que es muy importante, la integración social, porque nos concentramos en esto. Yo también tenemos que perder la premisa que la federación es una federación pequeña, ¿no? tenemos que tener una secretaria a sueldo, puede que tenga un entrenador. O sea, no es una federación como a los sextos, a los boletos, nada. Pero queremos llegar a eso y a eso. Vamos allá. Vamos allá. Mira, por ejemplo, un dato interesante, por ejemplo, la Federación de Judo de Francia tiene hasta más dinero que la Comité Olímpico de Francia. Para que tengas idea del impacto que tiene el deporte. Así que yo creo que sí los pudimos. Y eso se logra es informando a la gente. Porque si uno da a conocer el dudo aquí, bien brutal. Por ejemplo, siempre lo he dicho. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010. ¿Quién fue lo que trajeron más medallos? ¡Judo! ¿Por qué se perdió ese momento tan importante para conseguir auspicio? Para conseguir un montón de cosas. A reclutar más atletas que se interesaran en el dudo. Mira el dudo, mira esto. Sí, yo creo que un poco gestión. Gestión y personas como usted, Ismao, que dan el tel, dan el logo, viste. Dan el codo, dan la mano, dan la otra mano, dan el cuerpo completo para dar a conocer otra perspectiva del judo. Punto. Otra perspectiva. Otro detalle. Como generalmente la mujer, el judo también funciona para la defensa personal. No solamente de recreacional. Yo creo que para hombres, cada persona debería aprender a defenderse. Deberían de aprender el judo. Sí, yo creo que el judo... O sea, no vamos a compartir, pero sí hay que, para el diario judo, es útil. Sí, yo creo que es fundamental. Y yo digo más, o sea, yo digo que el sistema público, cuando se enterara de los beneficios del judo, en las escuelas. En las escuelas, la disciplina. Disciplina, sí. Tiene un éxito. Este, yo, a mí me gustaría, yo sueño porque todas esas dos mil y pico de canchas de baloncesto sean matas de judo. Ajá. Hay más de mil quinientas escuelas y todas tienen canchas, casi todas. Tienen canchas de baloncesto. Sí, sí. ¿Tú imaginas que tú hubiésemos esa cantidad de tatami? Por ahí, por ahí. O de matas. O de matas. Y créeme que no todas usan la cancha de baloncesto. No. No todas las cosas que pasan aquí es fuerte. Bueno chicas, también les quiero contar que salgo ahora el 12 de marzo, salgo para Perú, porque se va a estar dando la asamblea de la ODEPA. Como dije anteriormente, la asamblea de la ODEPA cierra lo que son todos los comités olímpicos de América. Y es la encarga de hacer lo que es Panamericano. Allí voy a estar fungiendo como comisionado de atleta de la ODEPA dando el informe de nuestra comisión. Más allá de eso, luego que era el 15, salgo de un brindito para Chile. Allí voy a estar visitando una oficina que es la Comisión Verleta de Chile. ¿Por qué voy allá? Porque allá voy a un poco lo que es estudiar esa comisión, porque tiene muchos proyectos que me interesan. Tienen ya oficinas que inauguraron hace 2 o 3 años atrás. Y encierran todos los proyectos de la Comisión del Departamento de Alto Rendimiento de Chile. Así que voy a ver cómo ellos manejan para ver cómo yo puedo traer eso para acá. Así que Man, estoy súper contento. Pues mira Carlos, quiero invitar a la gente a que te siga en la página de Alto Rendimiento y que se nos tengan informados de lo que es también el proyecto futuro y todo eso. Pues sí, caramba, me gustaría que más allá de que nos sigan, que también sigan a las chicas acá en Judo Boricua. Allá en Proyecto Futuro tenemos una página de Facebook que se llama Proyecto Futuro Puerto Rico. Está también la Asociación de Alto Rendimiento de Puerto Rico, que es la página oficial de nosotros en Facebook también. Y caramba, que también pudieran asistir a las competencias. Son 5 competencias, 5 pueblos, 1 deporte. Así que estamos así hacia adelante, vamos, vamos para adelante siempre. Te quiero agradecer por venir, por aceptar nuestra invitación, espero que se repita pronto, sé que así va a ser. Y gracias por venir, invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que van a aparecer acá abajo. Facebook, Twitter, Instagram y que nos busquen en nuestra página Judo Boricua.com. Y ya saben, no sé si Carlos tiene alguna red social personal pública. Básicamente no pública, por lo que entren a mi página, Carlos de Santiago Oli. Así que, Oli de Olímpico. Así que nada, que nos visiten allí. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que se mantengan informados de todo lo que tenemos aquí en Judo Boricua. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!